hola muchachas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo les saluda su amiga gisela y pues les he estado grabando pedacitos durante la semana y lo que voy a hacer es que los voy a poner ahorita todos así seguiditos les voy a poner a el día y la fecha en cada uno de los clips y después empiezo con lo que he grabado el día de hoy porque porque les he estado grabando lo que es como más importante para mí lo que quiero recordar lo que quiero después mirar cómo hemos ido creciendo como personas creciendo con la compañía los niños también van creciendo yo me estoy también creciendo estoy haciendo visita todo eso se va mirando en los vídeos así que pues estamos con eso oye fredo de chécale en la casa o dile yo que le sé que de qué puntas es la papá para que traen las puntas porque no se vean en el cuello no es lo que ya sé que es punta cuadrada pero que pulgadas dices porque agarre una de dos pulgadas y no para cambiarlas eso son 2.0 no se me acuerdo no se me acuerdo a lo mejor estaba mal pero pues igual lo necesitas pa ser igual lo necesitas eso es 1 1.5 1.5 oye cigarro olió el cigarro PH3 Ah, está bueno Ok, ándale Sí, ya lo tengo Sí, ya los agarré largos De dos pulgadas O dile que si quieran detrás Gracias Ahí dice No, no, porque quería grabar tu expresión Pero no, la mascarilla no me dejó Mira amor, déselo Vale nueve Navaja No No hay verdad Mira este está haciendo los menos 20 voltios Y es el de qué, 6X 6X ¿Quieres uno de esos? ¿Aquí andamos? Muchachas, todavía no nos decidimos qué comprar Porque Si lo compro todo por separado Me sale más caro Y si lo compro junto Pues vienen cosas que no necesito Así que Pues bueno Déjenme buscar aquí A ver Qué encuentro Que sí pueda comprar Ya salimos muchachas Ya salimos muchachas Vinimos a otro fundipo Aquí llevo ya lo que necesitábamos Y agarramos una escalera extra Necesitamos Necesitamos más escaleras Porque las otras ya se están haciendo aguaditas Así que vamos a empezar poco a poco a reemplazarlas Para tener todo listo para los muchachos ¿Esa JR no es de Joe? ¿Esa? No Estas dos Y esta me las traje Ok Están bienes Todas están bienes Estas son las tuyas Están bienes Estas son las de Joe Ah no Además de que esta es el de Joe Esta es la que traje Esta es la que traje J.R. Es mucho serio Ay qué minito A ver cuánto les dura la bolsita No Empieza A cascabelear la máquina Ay Ya no Ya están Este ya está cambiado ¿Aquí está? ¿Aquí está recarga? No Estoy Todavía Pues ya casi se acabaron aquí ¿Más les falta un pedazo para allá no? ¿O cómo va a ser aquí la banda moreta? ¿Y con qué lo bajo atornilla? ¿Con otro taladro o qué? Sí Yo sabía que te iba a pasar eso ¿Quieres que se lo ponga yo amor? Tengo las manos más delgaditas ¿Y si se imaginan bien los tornillos esos amores? Bueno muchachas Otro jueguito más Bueno no es un jueguito Es nada más un taladro Este no era juego Pero hay poco poquito Se va haciendo el montoncito ¿Verdad mi amor? A ver cuánto dura ¿Qué mi amor? ¿Qué dijiste? Le falta una Amor Amor Si me voy a comprar esas madres Hasta ahorita te acordaste Si yo también me acuerdo Con esos los usamos mientras ya mañana Nomás que no se les caiga No, por estos los usamos mientras Amor Esos papeles me los das para registrar el taladro Si estos no los ocupas o si Pues Tiene que venir algo para la registración No, tienes que registrarlo de allá del piquete nomás No, tiene que venir una dirección Donde me tengo que meter para registrarlo ¿no? Como se, voy a checar Bueno Vamos a comer Mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo vlog ¿Y qué creen? Acabamos de salir de McDonald's No sé si lo pueden ver Y es la primera vez que mía agarra una Big Mac Siempre les compro Nada más Lo que es el Happy Meal Pero en esta ocasión Pidieron diferente Y ok A Giovanna le vamos a llevar A Chicken Nuggets Porque siempre pide Chicken Nuggets Ya son las 2 de la tarde Muchachas No les habló Giovanna Todo el día Ya saben Es viernes Viernes de cheque Viernes de pago Y han dado vuelta loca Y ahorita lo que tengo que hacer es ir a A la casa Y aparte Hacer los cheques Y luego mi esposo quiere Permítame ¿Te gustó mía? Está bien Yo pensé que no te iba a gustar Porque la salsa que le ponen es diferente Bueno muchachas Les decía que Bueno Pues ya ven que andan en otro proyecto nuevo Les va a hacer mi esposo una carnita ¿Tú está bien? Les va a hacer mi esposo una carne asada A los muchachos Así que me toca ir a comprar la carne Este Y pues todo lo que me encargo Mami Así que es lo que tengo que hacer Mami They put too many lettuce Te gustó o no No, de esta acá Así que tengo mil cosas que hacer muchachas Pero quería compartirles eso Que mía agarró una hamburguesa diferente Ya va a empezar a comer como una niña grande Ya no va a querer comer los Happy Meals Que siempre pedí En mi también mami Yo que me Yo quiero va a hacer order esto mucho Ya no vas a querer Happy Meal No Ya tengo Big boys Y big girls Nada más Ya no tengo niños chiquitos Bueno Mis corazones Los miro en un ratito Hola chicas y chicos Ay mi vieja hermosa sabe abrir el flag Miren muchachos Venimos a recoger a Hades Ahí va bien mono Mami Como que le quiso dar a No sé algo en la piel Y mejor me lo voy a llevar para la casa Para llevarlo al veterinario Y curarlo Así que pues Para que queden los recuerdos De cuando volquimos por él Allá va atrás sentadito I'm wearing a trucker on me Sí Dile bye 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 ¿Qué compraste? Una flower Una noche buena Wait, wait, wait There's like a thing that you can No, eso está bien No, eso es Oye mi favor Ay, so cute Ay, so cute Ay, it's so cute en la calle? si, mejor no se ve la fría mi padre está bien sí, vente, vente muchachas vengan para acá muchachas, andamos acá en Erimbur, Texas ahí está el carro, miren vinimos a hacerlo de las camisas para los muchachos y miren lo que nos tocó saludos mira qué hermosura de caballo saludos mira, qué bonitos mira mira, mira, mira baila mira mira papi mira, la chica tiene un caballo bien beautiful mira papi el caballo de esta chica está bien hermoso mira awesome y mi caballo de esta chica está bien hermoso wow ya son todos? montones de caballos mira qué preciosura no 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 chicos, estamos así se llama el local y aquí es donde vinimos aquí es donde vinimos a hacer las camisetas para los muchachos aquí es donde vinimos a hacer las camisetas para los muchachos gracias chicos mira mira mi me y no no Más para saber, así es lo que quería ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!